Esta canción no es corrido ni es alterado ni nada de eso solamente es una canción que nace de mi corazón para un camarada Grupo adelante compa Carlos desde Culiacán hasta por ahí donde ande con todo respeto compa tu sonrisa en mi mente guardado tus caricias nadie las borró tengo el corazón hecho pedazos pero estoy confiado que todo acabó no perdiste supiste ganar mil batallas pudiste enfrentar pero Dios te quería con cariño y por eso mi niño te quiso llevar descansa mi amor descansa mi bien descansa mi amor que todo está bien descansa mi amor descansa bebe descansa campeón que todo está bien con todo respeto viejo he quedado un pedacito juicio conozco pero conozco eliminando por su